hola familia mi nombre es jorge hernández uno de los líderes aquí en the way español estoy bien agradecido de poder compartir el devocional con ustedes el día el día 9 de este 21 días de ayuno y una mujer me gustaría comenzar con una oración señor jesús estamos gracias por este día estamos gracias por esta palabra señor que tú nos vas a dar señor que tú nos vas pido que tú nos edifiques que nos ayudes a crecer desarrollar padre santo y te pedimos que nos hables señor estamos gracias padre santo por este día señor en el nombre de cristo jesús señor amén estamos hablando del ayuno tenemos los 21 días de ayuno que estamos haciendo este mes y me quiero comenzar con un con un testimonio y a mil año pasado yo hice este ayuno de 21 días y me ayudó tanto a mí porque en ese momento yo estaba regresando a la iglesia estaba comenzando a buscar de dios porque yo me había alejado y yo le dije dios dios voy a someter voy a someter completamente estos días y quiero crecer y quiero conocer más de ti porque luego mi vida antes ya no quiero ser así y en esos 21 días dios me liberó de cosas de muchas cosas me sanó y por su gracia por su amor estoy aquí con ustedes compartiendo este devocional para enseñar que con dios todo es posible y su amor es bien grande y es más grande que la multitud multitud de nuestros pecados el día de hoy a mí me tocó mateo 4 1 al 11 primeramente voy a comenzar leyendo las escrituras leo de esta manera luego el espíritu llevó a jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches ayuno y después tuvo mucha hambre en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres hijo de dios di a estas piedras que se conviertan en pan jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de dios después el diablo lo llevó a la santa ciudad jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres el hijo de dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra jesús le respondió las escrituras también dicen no pondrás a prueba al señor tu dios luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria cae en ellos te daré todo esto dijo si te arrodillas y me adoras el número 10 vete de aquí satanás le dijo jesús porque las escrituras dicen adora al señor tu dios y sírvale únicamente a él el 11 entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a jesús para primero comenzar a mí me gustaría hablar de los primeros dos versículos que nos describen que el espíritu santo fue que llevó jesús al desierto y fue ahí donde el diablo el diablo lo tentó me gustaría comenzar que jesús fue llevado por el espíritu santo al desierto para que fuera tentado por el diablo primeramente quería comentar que el diablo es el tentador toda tentación todo mal que te venga a ti es del diablo no del dios y también el segundo versículo nos dice que jesús viene de un ayuno de 40 días y noches y en ese entonces es cuando el enemigo se le acerca es decir el enemigo te está vigilando está esperando el momento clave para poder atacar y es lo que hizo con jesús en el desierto porque espero cuando tuvo mucha hambre y el 3 dice en ese tiempo en el diablo se le acercó y le dijo es en este momento que el enemigo ataca jesús pero él ataca en una manera como lo hizo en edén ataca la identidad de jesús porque usa las la frase si eres hijo de dios quiso que jesús dudará si realmente es hijo de dios y lo vemos eso lo vemos en el versículo 3 y versículo 5 que le habla de esta manera a jesús pero jesús conociendo y reconociendo quien él es quien él es en dios él le respondió con la arma más poderosa que nosotros tenemos que es la palabra de dios en ese momento jesús le dice que no porque no está de acuerdo lo que con lo que el diablo está diciendo y nosotros debemos hacer así cuando el enemigo nos quiere atacar con una palabra con una tentación o lo que sea cualquier arma que él quiere utilizar contra nosotros nosotros no debemos estar acuerdo con él con él sino decirle que no y usar la palabra como jesús la uso en este en este versículo 4 él responde con que la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de dios nosotros como humanos en este mundo debemos de comer por nuestro cuerpo tener nutrición y sostenerse pero jesús él estaba conectado con ellos y supo y tenía ese conocimiento de que la palabra de dios es más que eso y te sostiene y te da más vida de lo que puede este mundo y el enemigo como vio que no funcionó eso del 5 nos dice que después el diablo llevó al que el diablo llevó a jesús a la santa ciudad jerusalén al punto más alto del templo es decir el diablo llevó a jesús a un templo para decirle que se tirara porque las escrituras dice que él ordenará sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra aquí hay dos puntos primero el diablo conoce la palabra de dios porque le recita una una escritura a jesús y también el segundo punto es que él usa estas escrituras para hacernos dudar nosotros mismos de la fidelidad y el carácter de dios porque lo que él está diciendo no es una mentira pero también jesús reconoció que lo que lo que el enemigo estaba tratando de hacer es hacerlo dudar lo llevó dice el versículo 8 que le llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos es decir el enemigo lo llevó para enseñar el mundo todo lo que el mundo puede ofrecer y le dice a dios yo te daré todo esto si te adorías y me adoras pero dios pero jesús perdón conoce su identidad él sabe de lo que todo lo que nosotros tenemos proviene de dios y satanás no nos puede dar nada no nos puede dar algo que no pueda ser más grande que dios es imposible y dios perdón jesús reconocía eso y por eso le responde vete de aquí satanás le dijo jesús porque las escrituras dicen adora al señor tu dios y sírvele únicamente a él entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a jesús el último esta escritura me recuerda a santiago 47 que dice someteos pues a dios resistir al diablo y llorar de vosotros aquí podemos ver que jesús reconocía su identidad eso es bien importante nosotros como creyentes hijos de dios reconocer que nosotros somos sus hijos y creer que somos sus hijos porque cuando el enemigo ven venga contra nosotros nosotros le decimos no como jesús hizo en el desierto y usamos a las escrituras para que él huya de nosotros y él y para ayudarnos el espíritu santo está ahí la palabra está y la presencia de dios está ahí con nosotros todos los días de nuestras vidas muchas gracias familia por tomar el tiempo de escuchar la palabra de dios espero que eso fue edificante que le ayuda a usted para crecer en su caminar con dios y me gustaría terminar con una oración gracias señor por este día por tu palabra que nos ha dado señor oro señor que esta palabra nos ha edificado nos ha ayudado a crecer estos 21 días de ayuno señor sigue hablándonos a cada uno de nosotros señor nuestro propósito señor y que lo que tengamos que hacer señor damos honra y gloria a ti señor alfa omega señor principio del fin señor honra y gloria es tuyo señor en nombre de cristo jesús señor amén muchas gracias y los bendiga